Luego de desaparecer el Conejo Bus, la Secretaría de Movilidad y Transportes al mando de Aquiles Espinosa dejó a las personas con discapacidad sin una forma de poder movilizarse en Tuxla Gutiérrez. Hubo un detalle ahí que lo retiraron. Ahora habilitaron dos autobuses para que pueda trasladar a las personas con discapacidad. De alguna forma cumple con movilizar a las personas con discapacidad, pero no es esa realidad. Y es que el Conejo Bus contaba con un mecanismo que ayudaba a las personas con discapacidad a poder transportarlos por la avenida y la calle central y los bulevares Ángel Albino Corzo y Belisario Domínguez. Actualmente, quien sustituyó el servicio fue el DIF, quien tiene dos unidades y que opera bajo una llamada previa para ir a recogerlos. ¿Estas dos rutas corren de qué lado a qué lado? Calle Central, la avenida Central. Son las que se está implementando ahorita o que lo pusieron a disposición de la persona con discapacidad. No tiene costo. ¿Esto es por parte de quién? De la Secretaría de Transportes. Del DIF Estatal. ¿Del DIF? ¿De la Secretaría de Transportes no? Bueno, ahí es coordinación con los puertos, por supuesto. Pero el que dispuso el vehículo es el DIF. Tras la desaparición del Conejo Bus, Aquiles Espinosa arrancó un controvertido programa emergente que ya tardó tres años y ocho meses. Ahora que se dio a conocer que en Tuxtla correrá un nuevo sistema de transportes, hubo una petición. Mire, al ir a la Ciudad de México, el Metrobús de la Ciudad de México, yo me pude desplazar tranquilamente. ¿En el Metrobús? Tú te subes en la rampa, te subes al vehículo, te bajas en la siguiente estación, tiene toda la rampa. Si pudiéramos llegar, levantar una infraestructura que hay allá para poder hacerlo acá en Chiapas, sería formidable. Eso sería el éxito. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.